Nos trasladamos hasta la ciudad de La Paz porque se le ha hecho una invitación especial a Héctor. Héctor es el invitado especial. Futuro pasante. ¿Quién es ese casco, Héctor? ¿Son los popó? No, son los popó. ¡Exacto, señoras y señores! Chicos, estamos felices, de verdad, porque además de estar con la intercontinental popó, la intergaláctica, ¡que suenen los bombos! ¡Que suenen los bombos! ¡Por allá las trompetas! ¡Ya se ha muerto la trompeta, Héctor! ¡Una bacana! Pero ¿saben qué? Estamos en este momento con la Sociedad Cultural Novenantes. Ellos bailan en Copacabana y es un gusto recibir acá a los pasantes, a las figuras también que nos están acompañando. Bienvenidos al programa. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Gracias por la cobertura. Nos sentimos muy contentos. Somos de la Sociedad Cultural de Morenos Novenantes a Colquepata. Aquí viniendo a invitar a todos nuestros socios, a todo nuestro directorio. Y muy contentos de estar pues aquí, ser parte de esta linda plaza que tenemos en La Paz. No, nosotros felices y contentos más bien de que nos puedan acompañar, de que estén junto a nosotros, para obviamente contarnos un poquitito más de lo que van a hacer en Copacabana. ¿Cuándo se van a presentar? A ver, cuénteme por favor, ¿cuándo va a ser en realidad ya toda la fiesta como tal? Su barbijito, por favor. Gracias, muy amable. Buenos días Héctor, ¿sabe que estamos allá? Este 22 ya, hoy esta es La Velada, y el día domingo es la mega promesa. Estamos aquí en el Puente Avaroa, a las 8 y 30, la misa que tenemos, y vamos a tener un recogido espectacular con las dos bandas, con la Popoy y con la Bolivia, y ahí estamos disfrutando una cartelera espectacular, ya muy, muy de ahí con Jan Bao, vamos a estar con... ¡Uh! ¡Grave, va a estar! Va a estar súper, súper, como uno, como nuestros socios de la sociedad se merecen, Héctor. Y estás invitado pues Héctor, y queremos hacerte el presente pues de la invitación que acá... ¡Oh, muchas gracias! Muchas gracias, muy amable. Les cuento chicos que además de la invitación ellos han grabado sus vídeos en Shanghái, en China, se han llevado toda una productora, y además que se han ido hasta hoy, miren qué bonito esto, muchas gracias. Aquí está la invitación, y aquí tenemos la... La cruz del señor de Colquepata. Muchísimas gracias que esté hecha en vidrio. Sí, también queremos darte este recuerdo para que ya seas socio pues de la sociedad novenante. Entonces, está hecho esto en Dubái con mucho cariño para todos los socios, ¿no? ¡Epa! Muchas gracias. ¡Una vuelta de la pasante! ¡Cómo morenada! ¡Eso es como en Dubái! ¡Vamos con la música de inmediato entonces chicos! ¡Que suene la popó! ¡Que suene los intergalácticos! ¡Eso es como en Dubái! Sociedad cultural, con pocantes, con popó. ¡Eso! ¡Eso! ¡Lo mejor de Oruro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!